Ella quería unos zapatos negros que había en una tienda en el mall y entonces en aquel momento esos zapatos costaban 40 dólares. Yo no tenía los 40 dólares y ella había ahorrado y había hecho prendas para lograr conseguir, tú sabes, esos zapatos. Yo le dije, cuando los vengas a comprar, en aquel momento yo le dije, no los vas a conseguir porque ha tardado, porque ella tenía que hacer las prendas, venderlas y ahorrarlo. Pero ella dice, mami, lo que yo quiero lo voy a conseguir, tú verás que sí. Y siempre ha sido así. Y así mismito hizo, consiguió el dinero y cuando fue le salieron muchísimo más baratos los zapatos y los consiguió de su tamaño y todo. Al concluir sus estudios de escuela superior, Mayra se traslada a San Juan para comenzar sus estudios en literatura en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Sostenida por su entereza, perseverancia y de la mano por los grandes valores morales aprendidos en su casa, entre otras cosas, Mayra se encamina a convertirse en una gran escritora. Claro, esto luego de que conquiste la corona de Miss Universo 2009. Al principio yo no quería que Mayra participara en certámenes de belleza porque lo consideraba muy superfluo. Yo consideraba que pues cualquiera se podía trepar en una pasarela, sonreír y caminar y ya. Hasta, tanto y en cuanto, yo vi por todos los sacrificios que ella tuvo que pasar. Por ejemplo, pues, levantarse a las 4 de la mañana a lloviar, mientras yo estaba en el balcón velándola y cabeceando del sueño y ella cogiendo para ponerse en condición física las horas de fogueo para entrevistas. Que tenía que estar al tanto del acontecer noticioso en el país, leyendo todos los periódicos todos los días. O sea que vi un concepto totalmente diferente hasta que me he convertido en el fanático número uno de ella, indiscutiblemente. Y tengo que respaldarla y seguir respaldándola. Yo como madre siempre he querido lo mejor para mis hijos y siempre he buscado que ellos se destaquen en lo que les gusta. Y siempre los he apoyado. Obviamente si ella escogió ese camino, pues, tú sabes, yo la apoyé y seguí con ella hasta el final. Y he seguido siempre con ella. Al principio, pues, su papá no quería, ¿no? Él decía que eso era algo que no era para su hija. Pero cuando empezamos a desenvolver en el ambiente, a ver, tú sabes, el ambiente, pues, él se dio cuenta que no era como él imaginaba. Y ahí empezó entonces a apoyarla más y de ahí, pues, todos seguimos juntos con ella. Bueno, en realidad no fue un proceso en... No era como... El ejercicio y los deportes son algunas de las pasiones de Mayra. Por esto, no dudó ni un segundo en avalar la idea que su traje típico para Miss Universo fuera uno representativo del boxeo. Disciplina que tanta gloria nos ha dado a nivel mundial. Y de hecho, la modalidad de kickboxing dentro del ejercicio diario es una de sus preferidas. Como parte de mi rutina de ejercicios, para mí era bien importante la disciplina, el hacer las cosas bien. Entonces, pues, siempre... Nunca estaba de más nada. Y entonces, pues, empecé a practicar boxeo. Este... Pero un boxeo bien leve, tipo kickboxing, donde yo, pues, practicaba ciertos puños o... Puños y puños, dependiendo del ángulo. Este... Y el enfoque que eso da, pues, me ayudó muchísimo. Porque ese enfoque que tú tienes en cuanto a una rutina que no paras, que estás haciendo algo aquí, de repente vas a otro lado y haces cuica, o vas a otro lado y haces abdominales y no paras. Ese enfoque es bien importante en cuanto a la disciplina para un certamen de belleza. Además de nuestros atletas, nuestros boxeadores, son muchas las personas que han impactado la vida de Mayra. Una de estas, la recién nombrada juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor. Pues, creo que nosotros tenemos que tomar de ejemplo muchas personas que nos ayudan a ser más fuertes. Es una noticia reciente, pero es buena, porque nos da alegría, nos hace olvidar de ciertas cosas. Y yo creo que eso fue lo que yo vi en ella. Yo dije, ay, un alivio, qué rico, qué puertorrico. Y la mujer puertorriqueña, que es lo más importante, llega allá y a dar lo mejor de nosotros y a demostrar la capacidad que tenemos para obtener cualquier puesto. Sin dudas, uno de los retos más importantes en la vida de Mayra ha sido pasar por el reciente divorcio de sus padres tras 30 años de casados. La quinta de seis hermanos de inmediato se propuso ser el pilar emocional de su familia, teniendo como meta que sus padres se convirtieran en los mejores amigos. Bueno, pues, ya yo veía la relación de mis papás que antes de, después de que sucediera lo de su separación, pues que ellos estaban juntos básicamente por nosotros. Y eso fue lo primero que yo les dije. Mira, ustedes no pueden estar juntos por nosotros, nosotros necesitamos una felicidad. Yo creo que cada uno de ustedes también se la merece. Mejor que estén apartes y que lleven una buena relación de amistad, eso sí nos va a satisfacer a nosotros. Y así fue que pasó. Luego de eso ya ellos van con nosotros a viajes, de Cabo Rojo a San Juan. Nosotros vamos allá y nos compartimos juntos, como una familia que somos, aunque ellos estén separados. Todo de la separación, pues como todo, y es normal, ¿verdad? Se sufre, se siente triste. Pero ella siempre, pues, me decía, Mayra siempre me decía, Mami, es importante que estemos unidos porque yo necesito de tu apoyo, necesito el apoyo de papi. Y yo le dije, no, conmigo no hay ningún problema, tú sabes. Como te dije de un principio, mi meta siempre ha sido cumplirle los sueños a mis hijos, que todo lo que ellos quieran se les cumpla, y si para ellos es importante, ¿verdad?, que yo tenga muy buena relación con su papá, pues para mí no es ningún problema. Y de hecho, pues, siempre hemos tenido buena relación, buena comunicación. A pesar de que ella había ganado un título internacional en el certamen de Miss Teenage, Mayra deseaba llegar a ser Miss Universo. De esta forma, trabajó arduamente para ganar el certamen local, que actualmente se encuentra en Bahamas, realizando un extraordinario trabajo y con grandes posibilidades de convertirse en la sexta Miss Universo Boripa. Bueno, es que esa era la categoría de ti. Yo decía, esta es una experiencia que me va a ayudar a saber lo que es un certamen que hay adentro del certamen, y sobre todo en mi internacional. Siempre tuve visualización en mi vida, visualizaba lo que quería. Entonces, ya yo me visualizaba en un mismo universo. Entonces, ¿cómo yo iba a saber con lo que me iba a topar en un mismo universo si no iba a Miss Teenage International? Y entonces, pues, gracias a Dios, salí bien de Puerto Rico, salí bien en el internacional y me ayudó tanto en el de Puerto Rico como que yo sé lo que me va a ayudar en el internacional. Y como Mayra, usted puede conseguir todo lo que necesita en Plaza Las Américas, el centro de...